Noticia Flash de Estados Unidos de América. Un visitante de un parque de diversiones en Carolina del Norte vio una grieta en el pilar de soporte de una montaña rusa mientras la gente estaba en el paseo. Jeremy Wagner publicó en Facebook el viernes que descubrió la grieta en la montaña rusa Fury 325 Giga en el parque de diversiones Kero Wings y notificó a los funcionarios, quienes cerraron temporalmente el paseo. Un portavoz de Kero Wings, que se encuentra en las afueras de Charlotte, le dijo a Fox News Digital que el equipo de mantenimiento del parque está realizando una inspección del paseo mientras está cerrado. Kero Wings cerró Fury 325 después de que el personal del parque se percatara de una grieta en la parte superior de un pilar de soporte de acero, dijo el portavoz en un comunicado. El equipo de mantenimiento del parque está realizando una inspección exhaustiva y la atracción permanecerá cerrada hasta que se completen las reparaciones. La seguridad es nuestra principal prioridad y apreciamos la paciencia y comprensión de nuestros valiosos visitantes durante este proceso. Como parte de nuestros protocolos de seguridad integrales, todas las atracciones, incluida la Fury 325, se someten a inspecciones diarias para garantizar su correcto funcionamiento e integridad estructural. Según el sitio web del parque de diversiones, Fury 325 es la montaña rusa giga más alta, rápida y larga de América del Norte. La montaña rusa alcanza velocidades de hasta 95 millas por hora y tiene una altura máxima de 325 pies, seguida de una dramática caída de 81 grados. Según Sevillas 17, también se recibió una llamada al 911 con respecto a la grieta. Nadie resultó herido consecuencia de la grieta. Y tú dime, ¿ya has montado en ella? Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.